Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir con esta pequeña aventura en la cual por cierto hoy casi, casi, estoy siendo castigado, casi, son las 7 de la tarde y aún no he subido el vídeo de hoy. Eh, tengo que grabar esto y subirlo ya, o sea, es día 6 de noviembre a las 7 y 6 de la tarde, aún no he subido vídeo, tengo miedo, menos mal que no me habéis dejado ningún solo castigo en los comentarios porque hoy perfectamente podía haber tenido que cumplirlo. Bueno, vamos, creo que no me habéis dejado ningún castigo en los comentarios, ¿no? Gracias, morí mi loco, Gasly mal dejó el entrado, no, no me habéis dejado ningún castigo en los anteriores, o sea, en el capítulo anterior. Recordad, si hoy por ejemplo no hubiese subido ningún vídeo, merecería un castigo, pero no me habéis dejado ningún castigo en los comentarios, por lo cual me libraría. Lo digo para que lo tengáis presente y en todos los capítulos, este incluido, dejéis castigos porque si no estamos jodidos. ¿De qué sirve el fallar si no tengo castigo por ello, no? En fin, he leviado un poquito lo justo y necesario para subir a Blaze al nivel 30 que evolucionase y poco más, la verdad. De hecho, Dez, no me acuerdo, igual tenía que haberlo hecho antes de empezar a grabar, efectivamente no le he puesto la espora y es bastante clave que Dez tenga la espora para el día de hoy. El día de hoy, por cierto, una pequeña curiosidad, ¿sabíais que Tanuki no puede aprender terremoto? O sea, hasta que no sea torterra no puede tener terremoto. Es que me he quedado muy pillado, lo he intentado antes el enseñárselo y no me ha dejado. Y digo, ¿cómo cojones no va a poder un Grotel aprender terremoto? Pues no, no puede. En fin, el día de hoy vamos a conseguir al Eevee, el cual si no... Ah, vale, estaba pilladísimo, Dez no puede, sí, sí que puede, vale. Que no lo ubicaba. En fin, el día de hoy vamos a conseguir el Eevee, el cual si no recuerdo mal, no puedo ponerle mote cuando me lo dan. Por lo cual tendría que esperar hasta encontrar al... Al cambiamotes o modificador de motes, no me acuerdo, al inspector de los motes, coño, no me salía. El cual me permite ponerle un mote. Pero hasta que no tenga mote no podré utilizarlo. Igualmente lo vamos a conseguir, ya que estamos aquí, pues yo qué sé, tengo que rellenar un poco el capítulo. No me acuerdo qué coño tengo que hacer a partir de este punto, porque siempre dejo las series de Pokémon Glaze. A partir de este punto y digo, ¿y ahora qué coño hago? Efectivamente, estoy más perdido que un hijoputa el día del padre. Vamos a quitarle el Supersónico, más que nada porque no me parece muy interesante que digamos. Y vamos directamente a por el Eevee. Conseguimos el Eevee, nos montamos en el barco, nos piramos y ahí ya vemos a ver qué coño hay que hacer. Ya os digo, me tendréis que ayudar en los comentarios, ¿vale? Me tendréis que hacer un poco de guía y explicarme un poco qué es lo que tenía que hacer. Porque es que realmente no me acuerdo de prácticamente nada. Yo incluso os recomendaría, si queréis, vamos. No sé si los tenía curados, yo los curo igualmente otra vez y ya está. Yo os recomendaría para los que queráis seguir la serie en plan de vamos a seguir la muerte. Descargaos el juego. Me va a quitar un poco de luz, me estoy viendo más blanco que Michael Jackson un día en la nieve. ¿Cómo cojones bajo la luz de esto? Ay, joder. Joder, me han hecho un blanqueamiento de análisis esparcido por todo, ¿qué? Joder. En fin, que los que queráis seguir la serie ya a muerte y vivirla y demás, yo os recomendaría coger el Pokémon Glace, descargarlo y jugarlo al mismo tiempo que lo vamos haciendo aquí. Yo se me acuerdo que lo hacía con Fallagor. O sea, muchas veces que Fallagor empezaba una serie o lo que sea, yo me descargaba el mismo juego y avanzaba hasta la parte en la que estaba él. Era como que lo vivía un poco más, la verdad. Eso ya, al gusto de cada uno. Yo, en mi experiencia personal, yo hacía eso. Llamarme raro, pero yo lo hacía. En fin, vamos a pasarnos el faro de los cojones. A ver, que aquí hay Nidoquín, Nidoquín. Y vamos a procurar pasarlo sin ninguna baja. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado pasarse esto sin ni una sola baja. Así que vamos a ir con cuidado. Si vemos que en cualquier momento peligramos por lo que sea, nos retiramos y volvemos a pasarnos el faro desde el principio, ¿vale? No quiero perder a nadie en este faro. Por eso lo digo. Esta es de tipo agua. Vamos a sacar a Ribikachu. Para que se suba un poco la experiencia. Y sobre todo para estrenar el Saini en la propia serie. Que no sé si en algún momento lo he llegado a sacar. Así que no va a haber ninguna dificultad. Ahí tenemos a nuestro querido Saini. ¡Ay, Ribikachu! ¡Uy! ¡Qué te como! En fin. Mira, menos mal. Y hay veces que echo de menos muchas cosas de como eran las cosas antes. De cuando Ribikachu estaba más activo subiendo vídeos. De cuando Kinky subía vídeos. De cuando todo el mundo subía vídeos. Pero luego digo estas cosas de... ¡Ay, Ribikachu! ¡Cómo te comía la cola! Y luego lo pienso y digo... Menos mal que ya no. Porque es que si no recortáis esta parte... Y me empezáis a hacer una de memes acojonantes. Me acuerdo una vez fue Sergi, creo... Que empezó a coger cosas de los vídeos. Montó un vídeo de cojones que me estuve media hora descojonando. Por las sacadas de contexto que suelo decir en los vídeos. O sea, un descojone, pero fuerte además medio, ¿eh? Se echa de menos esas cosas, pero luego lo pienso y digo... Es que digo, cada burrada que es que podía... Esto dapa una serie entera. Solo recopilando las burradas sacadas de contexto que digo... Dapa una puta serie entera de vídeos. ¡Horrecto! No, por Dios. O sí, no sé. Si alguien se arrebe, que lo haga. ¡Ay, Dios mío! Estoy desvariando. Vamos con Blaze. Por cierto, diréis... ¡Buah! Nivel 30. ¿Has leveado demasiado? ¿Te has pasado...? Eh... No. El último de este faro está a nivel 32. O sea que aún podría haberlo subido más. Yo digo que no me he quedado corto precisamente. Vale. Ahora sacamos a Héctor. Cuidadito aquí, que es tipo hielo. Lo único que un ultra puño debería de reventarlo de una. Efectivamente, lo revienta de una. Subimos al 27 y pasamos al siguiente. De momento vamos bastante bien. Tengo que decir que me esperaba que hubiese algún momento de complicación llegados a este punto. Pero de momento va la cosa bien. No me quejo, sinceramente. Vamos con Kinky de primeras, que este me va a sacar un Ninetales. Es que el faro me lo he llegado a pasar varias veces, ¿vale? Lo único que siempre ha habido alguna pequeña dificultad. De momento, para lo que está siendo, tengo que decir que vamos bastante, bastante bien, la verdad. Vale, ya está a nivel 30. Así que vamos a quitarle... Uy, va. Vamos a quitarle a Rebikachu el... El repartir experiencia. Por cierto, voy a subir un poco la musiquita de fondo. Porque me he fijado que en el vídeo que subí ayer no se escuchaba casi. No quiero pasarme, no quiero que la música de fondo tape mi voz. Pero tampoco quiero que pase desapercibida, vamos. Vale, y vamos a ponerle a Tanuki el repartir experiencia. La verdad es que me interesa bastante que acabe siendo un Torterra. Un Torterra es un Pokémon de la hostia. Y la verdad es que sí que lo estoy dejando un poco apartado. No quiero que se convierta en la típica Prostidemeos, ni Support, ni hostias. Quiero llevarlo en el equipo como un Pokémon potente. Así que vamos a meterle el repartir experiencia a Tanuki. Y ahora para el Ripperior. Me voy a sacar ahora un Ripperior. Vamos con Kinky. ¿Con Kinky? ¿Me fío de Kinky? A ver, ante la duda, elegimos a Kinky, evidentemente. Pero no sé yo si el Pistola de Agua le va a terminar matando. A ver, la C por 4, yo creo que sí, ¿no? Pues no, látigo. Bueno, si me haces látigo me la suda. Vale, último entrenador. Cuidadito. Ahora viene el por qué le he puesto Spora a Dez. ¿Vale? Esto puede salir o muy bien o muy mal. Spora. Vale, atacamos primero. Perfecto. Más que nada porque ya he combatido varias veces con Dez contra este Conkeldur. Y la verdad es que me ha supuesto una dificultad. Sobre todo, no me acuerdo si era Lanzarrocas o Lancha o no sé en qué coño tenía. Pero me puede llegar a guansotear. Mientras que el ataque ala... Bueno, ahora porque... Treparro... Bueno, vale. Treparrocas... Más o menos. Bueno, vale. Más o menos. Spora otra vez. Hemos hecho un crítico por eso le hemos quitado tanto. No estoy seguro si otro ataque ala lo mata. Así que prefiero asegurar ataque ala si no lo mata. Está dormido. Si lo mata, todos felices. ¿Ves? No lo mata. Está dormido. No me como una hostia. Porque el otro reparocas podría desgraciarme la existencia. Ataque ala. Y listo. La verdad es que este era el momento en el que estaba esperando. Digo, ya verás como me mata. O sea, yo tenía presente de... Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. No ha matado. Soy feliz. Vale, me agotar no lo quiero. Más que nada porque prefiero hoja aguda, la verdad. Y... Cogemos el Eevee. Vale. No me deja ponerle el mote efectivamente al Eevee. Esto quiere decir que este Eevee de momento se va a quedar aquí, ¿vale? Este Eevee de momento se va a quedar aquí apartadito. Y... Dejadme en los comentarios quién quiere el mote de este Eevee. Alguien que no tenga mote, evidentemente. Y... No sé en quién evolucionarlo. Yo creo... Es que, a ver, un Vaporeon sería bastante clave. Pero ya tenemos a Dej y a Kinky en cuanto a Pokémon de tipo agua. Tipo eléctrico tenemos para parar un tren también. Tipo fuego es que no me interesa tener un Flareon, sinceramente. Flareon me parece el peor... La peor Eevee evolución posible. Que he curado. Joder, macho. Curo cuando tengo todos los Pokémon al máximo. Pero no curo cuando los tengo medio muertos, macho. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, wey? En fin. Un Espeon, un Breon. Es que no sé si en este juego... Están Espeon y Unbreon. O Leafeon y... Y Glaceon. Glaceon la verdad es que no estaría mal, la verdad. Lo que no sé es si puedo evolucionarlo a Glaceon en algún momento. No sé, tengo mis dudas, eh. Ciudad Marítima o Puerto Portuario. O Pueblo Portuario. Pueblo Portuario, no sé. Es aquí, ¿no? Donde tengo que ir. Creo que sí. Vale, cuidado. Creo que aquí venía un combate. Lo que no me acuerdo es que coño me sacan. Pero quiero que venía un combate. Voy con Dez. La verdad es que me da bastante seguridad. Dez. Espero que no tenga un Pikachu o pollas de estas. Bailiff. Bueno, me sirve. Ataqueala. Reflejo. Me da igual. Ataqueala. Igual no me daba tan igual. Qué pesado eres, colega. Duérmete un mes. Duérmete un mes y déjame en paz. Ataqueala. Se despertó. Mea. Venga. De unas poras te despiertas al turno siguiente, colega. Superpoción, sí. Cúrate. No te preocupes. Cúrate. ¿Cuánto dura el reflejo, por Dios? Ya está, ¿no? Ya no tienes reflejo. Venga. Pesao. Eres muy pesado. Un Raichu. Bueno, espérate. Un Raichu. Bueno, Kinky. Ante cualquier dificultad podemos contar con Kinky. Terremoto. A tomar por culo, Raichu. Ahí está. Vale, perfecto. Creo que era en esta ciudad, si no recuerdo mal. A ver, creo que vamos a hacer ahora un viajecito de estos de... Eso, de dimensiones. Vale, vamos a hacer esto rápido. Y creo que era en esta ciudad donde puedo comprar piedras evolutivas. Donde puedo comprar algunas MTs bastante buenas. Y donde... ¿Qué tenía que hacer aquí? Me acuerdo que algo tenía que hacer aquí para salir de aquí. Ya está, vale. Y donde puedo atrapar un Pokémon en la alcantarilla. Bueno, en la alcantarilla o ahí, vamos. Vale, lo primero de todo... Lo primerísimo de todo, además, va a ser ir a curar. ¿Por qué? Porque es mi costumbre, ¿vale? Y sé que tengo los Pokémon a tope. Pero es mi costumbre. Estoy acostumbrado a curar nada más entrar a un sitio. Vale. Bienvenido. Gracias. A ver, ¿qué vendéis? Pociones y demás que no puedo comprar porque esto es un loque. Pokeballs y demás que tengo más que de sobra, creo. Creo que sí, ¿no? Sí. 34, vamos. Velocidad X y toda esa mierda que nunca suelo usar. Esto tampoco suelo usar nunca. Vamos para arriba. MDs. Evita cualquier ataque, baja la precisión. Evita cualquier ataque, baja la precisión. Previene cambios de estado y confusión. Esto será... ¿Ve lo sagrado? Crea un muro, reflejo, pantalla... Pantalla luz. Vale. Siguiente. ¿Tú quién eres? ¿Qué me te compro? Rayo, lanzallamas, rayo y hielo. ¡No sé! Está bien. ¡Están! ¿Cuánto cuestan? ¡Joder! Un ojo a la cara. Bueno, pero tengo la pasta. Llamarada que puede quemar con un 10%. Me sirve. Rayo o trueno, no lo sé. Y esto creo que es ventisca, ¿no? Sí, vale. O sea, son llamarada, trueno, ventisca. Y me imagino que... El ataque, pero no puede moverte después. Vale, sí, es hiperrayo. Vale, no está mal, ¿eh? No está nada mal. De hecho, la ventisca me viene bastante bien. Primero, ¿me puedo ayudarte? Piedras. Piedras, piedras, piedras. Piedra lunar, piedras solar, hoja, fuego, trueno, agua, pero no hay ninguna que me haga evolucionar a Pokémon que sea por intercambio. Y eso es lo que realmente me interesaría. ¿Qué hay por una MT? Vete a la cola. ¿Creéis que se quitará en algún momento? Vale, ¿qué hay por esta puerta? Ah, el ascensor, vale. Vale, estamos en el último piso. Vale, vamos para abajo. ¿Y por qué no has bajado por el ascensor? Porque yo soy más rápido. Y ya está. No hay mayor explicación. Vale, tenemos ataques potentes. Ataques muy potentes. Pentisca, ¿puedo aprenderlo a alguien? Por Dios, dime que sí. Kinky. Kinky. ¿Pero me compensa quitarle pistola a agua el único ataque de tipo agua que tengo? No sé yo si me... Creo que de momento no, ¿eh? Creo que de momento no. ¿Llamarada? ¿Alguien? Necesito un ataque de tipo fuego, por lo menos. Evidentemente no. Pues nada. Estamos como estábamos. Y antes que el roino prefiero rayos, sinceramente. Vale, eh... Si no recuerdo mal, me quiere sonar que aquí aparecían Pokémon, ¿no? Igual estoy yo borracho. Igual era un bug que han corregido al actualizar el juego. No lo sé. Pero a mí me sonaba que o no era aquí y era en otro sitio. Pero que había una alcantarilla donde tú te ponías y aparecían Slowpox. Me quiere sonar. Igual estoy borracho, que puede ser, ¿eh? Puede ser. Oye tú. Lo siento, la líder tenía que hacer una cosa en la presa. Vale. Esta parte me acuerdo que era jodida de cojones. Eh... ¿Qué es esto? Canal de Soepollas. Vale. Directo, sin más. Vale, pues vamos a atrapar el primer Pokémon de la ruta. Hostia, ¿verdad? Este combate me acuerdo que era jodido de cojones y que estaban al nivel 30 también. Eh, je, je, je. ¿Qué coño me sacaban? ¿Qué me sacaban? Espérate, antes que nada. ¿Hay algo más que hacer? ¿Antes de meterme a la muerte? No quiero que esto sea un capítulo de relleno. O sea, hemos conseguido un Eevee y poco más. ¿Habrá algo más que hacer? No tiene pinta, ¿verdad? O sea, no hay que dar más cojones que tirar para adelante. Vale. Tiraré para adelante. Kinky. Ahí está, voy con Dez y Kinky. Más que nada porque voy a hacer un terremoto. Básicamente. Y a Dez no le va a afectar. Bueno, a Pidgeotto tampoco. Tócate los huevos. Nivel 27 y intimidado. Cuidado. Cuidado. Espora por un lado, terremoto por el otro. Vale. A Dez no le afecta. Luxio fuera. Por lo cual, Dez está a salvo. Yo es que lo que estaba pensando, digo, como me haga un ataque de tipo eléctrico. A Dez estoy en la mierda que le hace por cuatro. Por Dios. Que no ocurra. Vale. Riolu. Me sirve. Riolu me sirve. Vamos a volver a hacer lo mismo. Ataque a la. Le voy jodiendo poquito a poquito. Pensaba que al Riolu lo iba a matar, sinceramente. Si le hago el ataque a la Riolu va a terminar de matarlo. Es que tampoco tengo nada con Kinky para matar a Pidgeotto, la verdad. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Ataque a la por aquí. Y hoja aguda por aquí. Y listo. Yo creo que he hecho bien. Creo. Igual me arrepiento. No lo sé. Igual podía haber hecho alguna otra cosa. Vamos con pistola agua. Ah, si llegas a tener Ventisca, lo habrías matado de una. Ya. Pero entonces me habría quitado el pistola agua y no me convence. La verdad, hasta que no tenga algún ataque más potente de agua, no quiero quitarle a Kinky nada. Y si puedo ponerle, por un casual, la Ventisca a cualquier otro Pokémon que pueda llegar a tener en el equipo, la verdad es que me haría un papel bastante mayor. ¿Le podría quitar hoja aguda? Sí. ¿Le pega bastante poco a Kinky tener hoja aguda? También es verdad. Pero me da seguridad, la verdad. La hoja aguda, de momento, me da más seguridad que una Ventisca. Porque la Ventisca puede fallar muy fácilmente. Vale. Terremoto. Terremoto, lo que, en lo que toca. Vale, ha ido bastante mejor de lo que esperaba, sinceramente. Vale, se viene el primer Pokémon de ruta. Para esto voy a sacar a Héctor. Voy a sacar a Héctor. A no ser que parezca un Pokémon de tipo fuego, cosa que dudo. No creo que tenga ningún tipo de problema. Así que vamos para allá. Primer Pokémon de ruta. ¡Un Pichón! Tengo ya a Pikachu, la verdad. Tengo ya a Pikachu. Voy a hacer como que este no vale, básicamente. O sea, tengo a alguien de su línea evolutiva. Este sí. Sinceramente, no me hace especial ilusión. Un Electrike. No me hace pero nada de ilusión un puto Electrike, la verdad. De hecho, le voy a tirar al drenador así que sea lo que a Arceus quiera. O sea, si se atrapa bien y si no se atrapa, pues también. Pero bueno. No me hace muy especial ilusión, pero solo tengo un mote. Yo lo voy avisando. Y ya sé que me habéis dicho también de Puedes inventarte los motes, igual que así nació el grandios Godofredo. Pero... Es que me hace más ilusión poner vuestros nombres, la verdad. Voy a llamarme gilipollas, pero me hace más ilusión poner vuestros nombres. Es que un Electrike... ¿Lo llamo Godofredo? No, Godofredo es nombre de ratata. Es nombre de Rattike, de Sentred, de Pokémon Roedor. Esto no es un Roedor. Así que, señor pájaro, eres el único mote que me queda. Ya verás, luego el siguiente Pokémon de ruta será realmente un pájaro y me cagaré en todo. Es que me lo veo venir. Por cierto, en canales grandes esto que voy a decir no se puede hacer. Más que nada porque hay mucha gente y quieras que no puedes. Es más complicado. Pero si en algún momento, supongamos, ¿vale? Supongamos que Ribi quiere ser el futuro Swamper y Kinky quiere ser un Pikachu Shining. Podéis hablar entre vosotros en los comentarios y decir... Oye, ¿me das tu mote? Por ejemplo. ¿O me cambias el mote? Entonces, yo lo voy apuntando, lo voy leyendo y cuando llegue al inspector de motes, puedo intercambiaros los motes. Si en algún momento queréis algún otro Pokémon, o sea, queréis ser algún otro Pokémon que no sois y que es otra persona y esa otra persona está de acuerdo con ello. Yo ahí os dejo la posibilidad de poder tener el mote en el Pokémon que vosotros queráis. Eso ya depende de vosotros. Vale, ¿qué tal voy? Vale, voy bien. Tiro para adentro. Vale, creo que en un principio no debería tener mucho problema aquí. Espera, creo que podía saltarme todo esto, ¿verdad? Vale, pues no, no puedo saltarme todo esto. ¿Cómo pasa por aquí? Por cojones. Voy con Kinky. Me da más seguridad Kinky, la verdad. Por lo de hecho, si queréis algún mote que no sea el vuestro, pues habláis con la persona cuyo... Me cago en su... Un momento. Un momento que... Yo es que veo un dragón y se me suben los huevos. Se me suben los huevos de garganta, te lo juro. Es ver un dragón y me da los siete males. Digo, me va a hacer un furia dragón en cualquier momento. De momento ya me está quitando vida cada puto turno. No me toques las pelotas, Gabite. No es no. Gracias. Fratzel. Vale, para este vamos con Blaze, la verdad. Yo creo que un rayo y va a pasar mejor vida, digo yo. Además, ahora la tormenta arena a mí no me afecta. Porque si te pasa cero... Y a él su... ¡Ah! Gilipollas. ¿Quién ha dicho eso? Bien, Fratzel va afuera y... Seguimos. No, no seguimos. Llevamos 22 minutos. Vale, no voy a levear ni nada. De hecho, voy a empezar a grabar en cuanto termine de grabar este para grabar un capítulo para mañana para que no me pase como hoy. Que ahora mismo son las siete y media. Y aún no he subido vídeo. Y no quiero ser castigado, ¿vale? Así que... Lo primero que tengo que decir, por cierto... No sé cómo. El capítulo 2 ha llegado a 200 visitas. Y el capítulo 1 tiene menos. ¿Alguien sabe cómo coño pasan esas cosas? ¿Por qué un capítulo tiene más visitas que el anterior? Hay gente que se engancha a mitad de la serie y que no ve los capítulos anteriores. ¿Alguno de vosotros está viendo esto sin haber visto el capítulo anterior? Me pregunto yo. ¿Y cómo puede ser que haya más comentarios que likes? ¡No puede ser! ¡Déjate un like! Así que nada más. Si veis que un like siempre ayuda. En este caso, más que nunca, suscribiros si no lo estáis, compartir y toda esa mierda que suele decir. Ahora me grabo el siguiente, el de mañana y a ver si podemos pasarnos esto rapidito. Y se vuelve la cosa un poquito más interesante. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente como esto. ¡Lo que sea! Un saludo y... ¡Adiós!